Una de la tarde con treinta minutos. Muchísimas gracias por su sintonía en la emisión de una a tres. Mire, el sábado pasado, durante la conferencia de las siete de la noche, un reportero le preguntó al subsecretario Hugo López-Gatell quiénes son los grupos políticos y empresariales que buscan contradecir, por usar esa palabra, esta estrategia del gobierno federal para combatir la pandemia. López-Gatell no señaló ningún nombre, pero sí explicó la dinámica. Grupos, por ejemplo una farmacéutica, que posicionan información de su interés a través de medios de comunicación, por ejemplo, de la compra de columnas. Alguien que entiende perfectamente cómo funcionan públicamente y no tan públicamente los medios de comunicación es el periodista Genaro Villamil, hoy titular del SPR, a quien le agradezco muchísimo. Un hueco en su agenda para ayudarnos a entender esta respuesta del subsecretario Hugo López-Gatell. Genaro, de nuevo, muchísimas gracias y bienvenido. Al contrario, Luisa, muchas gracias a ti. Un abrazo a todos los que están escuchando la octava. Te agradecemos el abrazo y el saludo. Y empezaría por preguntarte, en todos tus años, siguiendo muy de cerca los medios de comunicación, ¿has visto, has sido testigo de este tipo de estrategias o comportamientos en los medios de comunicación? Grupos de interés que utilizan a columnistas o a periodistas para posicionar ciertos temas? Es decir, ¿está fundado lo que compartía López-Gatell? Sí, por supuesto. Uno de los sectores, después quizá de las empresas refresqueras, de las tabacaleras y de algunas otras instituciones, por ejemplo, de la alta industria energética, la industria farmacéutica es una de las que más invierte en publicidad. No necesariamente explícita, sino en publicidad a veces, pues como lo que podríamos llamar infoentretenimiento o advertiment, es decir, contenidos que aparentemente no están patrocinados, pero que evidentemente tienen una orientación hacia los intereses de alguna gran compañía farmacéutica. Y esas compañías farmacéuticas no solamente operan a través de los medios de comunicación, sino a través de las políticas públicas. Entonces, es muy claro que hay sectores de las grandes industrias farmacéuticas que quieren incorporar en su agenda, y sobre todo en tiempos de una pandemia, los intereses que a ellos les corresponde impulsar. López-Gatell lo ha dicho de manera muy clara, imagínate la cantidad de dinero que generaría el masificar las pruebas, los famosos test, 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 estas pruebas rápidas, que no son los test moleculares, es decir, los realmente complicados y que requieren un análisis clínico. Pues imagínate el volumen para una población de ciento veintiocho millones de habitantes, ¿no? Y lo que hemos observado claramente es que estos mismos intereses han correspondido con la intervención o las intervenciones públicas de algunos exsecretarios de salud. Está el caso de los tres exsecretarios de salud que prácticamente hicieron una especie de ronda de entrevistas y de declaraciones en medios, en medios impresos y en medios electrónicos. Pues ahí está Chertoripsky, está el señor Julio Frenk, y está el exrector de la UNAM, José Narro. José Narro actualmente ahora es el asesor del gobierno de Enrique Alfaro, según se ha documentado en algunas publicaciones recientemente en la revista proceso. ¿Y quién es el que más ha impulsado la compra o la promoción de test para toda la población en Jalisco? Pues fue el señor Enrique Alfaro, el gobernador actualmente de Jalisco. Yo no creo que haya que condenarlos, lo único que creo es que deben jugar de manera abierta y explícita y decir estoy representando los intereses o me interesa que se entienda perfectamente que aquí hay unas empresas o laboratorios o farmacéuticas que pues quieren entrar a este mercado, ¿no? Es decir, juguemos limpio. Ejemplos sobran, ¿no? De cómo se comportan las ventas, por ejemplo, después del anuncio de una farmacéutica de que ya está mucho más cerca de desarrollar una vacuna, sus acciones suben en la bolsa de valores. Es un poco más confuso en los medios de comunicación, ¿no? Medir el impacto de estos rumores. Ahora que hablas de transparencia, te preguntaría por las obligaciones que tenemos como medios de comunicación. También al citar estas fuentes, al citar estos estudios, a estos personajes que ya mencionas tú, tendríamos que poner todo este contexto. E imagino que es distinto en la columna. También tendría que haber un señalamiento de que hay información que fue pagada, patrocinada, o por lo menos impulsada desde un grupo. Pues es que evidentemente el infomercial encubierto de columna, que es lo que desgraciadamente existe ahora y se ha proliferado mucho. El chiste de eso es que parezca que no es un comercial pagado, sino que es el punto de vista del columnista. Le están apostando a la credibilidad del periodista. Yo lo que creo es que en todo caso hay organizaciones muy importantes como Fundar, como artículo 19, que sería importante que también revisaran la publicidad que pagan las compañías privadas de las farmacéuticas, en medios de comunicación y en periodistas, por el bien de la información mexicana en tiempos de coronavirus. Es decir, hay un bien público aquí que tutelar, que es el derecho a la salud de todos los mexicanos. Entonces, no se trata de condenar, se trata de ser claros y explícitos. Algunos colegas periodistas de mucho renombre aquí en nuestro país le pedían en redes sociales al subsecretario Hugo López-Gatell que si tenía información sobre este tipo de prácticas, presentara una denuncia formal, porque si no, hablar sobre ella perdía, digamos, validez o por lo menos credibilidad. En mi opinión, no es que el subsecretario haya hecho una denuncia. Ya contestó a una pregunta y habló de un modus más que señalar directamente a alguien. ¿Crees tú que fue ético hacer solamente el señalamiento del modus? ¿Tendría que presentar una denuncia para evitar estas prácticas? ¿Cómo ves el actuar particularmente de López-Gatell en esta conferencia? No hay por qué presentar denuncia. Parece que se nos congeló unos segunditos la imagen de Genaro Villamil justo cuando nos iba a contestar. Si le parecía bien que Hugo López-Gatell presentara una denuncia después de lo que dijo, una denuncia formal o únicamente se quedara en explicar esto que ha observado de manera empírica. Parece que ya lo recuperamos, entonces mejor le cedo nuevamente la voz. Ya te recuperamos, Genaro, otra vez. Justo nos quedamos en el inicio de tu respuesta. No es un delito, es un conflicto ético. Y a veces los conflictos éticos en situaciones como la pandemia a veces son más graves que los delitos. No se trata de penalizar y señalar porque no está explícitamente prohibido. Es decir, no es un delito que una empresa farmacéutica financie a columnistas o a medios de comunicación. Lo que es un conflicto ético es que no se le aclare a la audiencia, que no se diga, que no se ventile y que se encubra como opinión personal lo que en realidad es una opinión patrocinada. ¿No tendría que ser un delito cuando estamos hablando de lucrar con algo tan delicado como la salud de las mexicanas y mexicanos con la opinión pública y la credibilidad ante algo tan importante como una estrategia en la que tenemos que participar todas y todos para salir adelante? Sería un delito si hubiera dinero público de por medio. Es decir, ahí hay un tema. El artículo sexto constitucional y la reforma de telecomunicaciones del 2014 prohibieron ese tipo de infomerciales o de patrocinios con dinero público. Aquí se trata de dinero privado. Entonces, las empresas y los periodistas y los comunicadores o los exfuncionarios que estén en ese circuito, pues que lo digan. Y a final de cuentas no pasaría a mayores, pero entonces lo que representaría es que hay una claridad ética. Sin duda. Tendría que haber esta transparencia que mencionas y también creo yo un sustento suficiente. Decía López-Gatell en la conferencia del sábado, en la de las siete de la noche, que es curioso cómo aparece un artículo que después se replica en otro medio y en otro medio. Es decir, ni siquiera es que se mantengan en un solo medio de comunicación. Son, como decía él, discursos alineados sin sustento técnico, solamente como con la intención de contradecir lo que se está haciendo desde el ámbito técnico en el gobierno. Además de transparencia, es un poco complicado para nuestra audiencia de repente saber a quién creerle si no hay también este sustento técnico. Claro, lo que hay es una contracampaña contra la posición del gobierno federal a través del doctor Hugo López-Gatell. Entonces, que digan claramente que hay una contracampaña. Lo vimos, hombre, yo subí el documento original a las redes sociales, lo subí, la invitación original de la Organización Mundial de la Salud al doctor Hugo López-Gatell y de repente se desataron las reacciones diciendo que eso era mentira, que desacreditando el papel de de la invitación y el papel del del doctor Hugo López-Gatell. Vuelve hace dos semanas, hace un viernes, de este viernes que pasó al anterior, hace trece días, llega el documento original, lo reproduzco y aún así insisten en minimizar el reconocimiento que hace la OMS al doctor Hugo López-Gatell y tratan de personalizar el tema hacia un asunto de descalificar a López-Gatell. ¿Por qué? Porque el doctor Hugo López-Gatell tiene en estos momentos el 70 o 60 por ciento de la credibilidad frente a la opinión pública. Lo que me parece un conflicto ético es no decir que lo que ellos quieren es desacreditar a una voz que tiene ahorita la confianza de la mayoría de la ciudadanía en uno de los momentos más delicados de la historia de un país como es una pandemia. Eso se llama jugar sucio. Y ese 70 por ciento de aprobación también tiene que ver con una carrera entera de haber pugnado y peleado por la salud de las mexicanas y los mexicanos. La verdad un gran currículum que no pueden presumir muchos de los funcionarios precisamente que están en esta campaña. Entonces yo también sumaría, pues escuchemos bien con este contexto, con la trayectoria de cada quien y los intereses que traen de por medio. Para cerrar, Génaro, nomás te pediría un consejo. ¿Cómo evitar entonces la confusión? Si yo soy audiencia y no tengo mucha claridad sobre lo que estoy leyendo en columnas, en notas, ¿cómo le hago para equilibrar, para generar un criterio si no hay como mucha transparencia en esto que nos dices, en estas prácticas poco éticas? Yo sugiero que no nos vayamos con las versiones parciales de las cosas. Incluso no nos vayamos con las ediciones de las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell. Para eso hay una conferencia cotidiana, vespertina, de las 19 horas, en donde el doctor ha hecho este tipo de declaraciones y aclaraciones. Creo que hay que ir a la fuente original y pedirle a quienes estén cuestionando esa versión o esa posición del doctor Hugo López-Gatell que den completa la información. Es decir, que no editen a su conveniencia lo que les indican sus intereses. Genaro, pues te agradecemos mucho el análisis, la claridad con la que explicas estas dinámicas que sin duda tienen que revisarse y que sin duda la audiencia tiene que saber por qué es lo justo, por qué es lo ético. Te agradezco muchísimo tu tiempo y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Teresa. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Fue el periodista Genaro Villamil. Les decía, hoy es el titular del SPR. Vamos a la pausa y regresamos con más información. Estamos en la emisión de 1 a 3.